Porque no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. No lleven nada para el camino, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 7. Jesús da las pautas para la misión. Jesús le dice a sus discípulos, a sus apóstoles, que no lleven nada, que no anden preocupados, que anden ligeros, prácticos, para ir a llevar la Palabra de Dios. Cuando usted tiene muchas cosas, se preocupa de esas cosas, de cuidarlas, de protegerlas. Cuando usted tiene pocas cosas, no tienes de qué preocuparte. No lleven nada para el camino. Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 7 al 13. Oído al tambor, paren la oreja. Lo bueno somos más. Llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del profeta Amos. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amos. Vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan profetizando. Pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amos, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responderemos todos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Todos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor. Palabras de paz para su pueblo santo. Estalla cerca nuestra salvación. Y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor. Y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara a la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria. Nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo, en él también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios ¡Te alabamos, Señor! ¡El Señor esté con todos ustedes! Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús llamó a los doce, los envió de dos en dos, y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben, ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse en el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo, que nos dé la gracia de aceptar esta invitación, este envío misionero, de ir a predicar. Que no coloquemos trabas, que no coloquemos impedimentos, que no coloquemos condiciones a la hora de ir a evangelizar, que estemos ligeros de equipajes, que estemos prontos para ir a llevar la palabra. Digamos todos, Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción, en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales, les saluda el Padre Marcos Galvis, un abrazo en la distancia, para cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hoy es domingo, día del Señor, domingo 11 de julio. Le damos gracias a Dios, por esta oportunidad que nos regala, por este encuentro, por este compartir de su divina palabra. En este día vamos a ver que Jesucristo nos envía a predicar, pero sin muchas trabas. Es que hay muchas personas que les toca predicar, evangelizar, llevar la palabra, rezar el rosario, leer la Biblia, hacer oración, llevar el mensaje, compartir el evangelio, y colocas trabas, 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 y tenemos muchas trabas, muchas condiciones en la vida. Tenemos nosotros los cristianos, muchas cosas por decir, y no estamos trabajando, y no estamos evangelizando. Para todo es una excusa, para todo es un motivo de no hacerlo. En todo momento encontramos excusas, 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 y no queremos trabajar, no queremos evangelizar. Entonces Jesús viene a decirle a sus apóstoles, miren, ustedes para evangelizar, no necesitan pan, no necesitan mochila, no necesitan dinero, no necesitan túnica, ustedes lo que necesitan es colocarse en camino, ustedes lo que necesitan es colocarse las pilas, los padres, las madres, la familia, necesitan colocarse las pilas, para llevar la palabra de Dios a sus hijos, necesitan es tener ganas, necesitan es echar para adelante, necesitan ser personas, con los pies en la tierra, y decir, yo tengo un compromiso en mi familia, yo tengo un compromiso cristiano, y lo voy a cumplir, lo voy a hacer. Miren como lo dice el Evangelio de hoy, que está tomado de San Marcos, capítulo 6, versículo 7, que nos da una bonita enseñanza, que nos da una bonita lección a todos, a la hora o en el momento en que vayamos a evangelizar, y predicar, y llevar la palabra de Dios, de esta manera, ustedes y yo, podremos saber, de qué manera vamos a evangelizar, predicar, y llevar la palabra de Dios. Fíjense, en aquel tiempo Jesús, llamó a los doce, llamó a los doce, Jesús llamó a doce, Jesús nos llamó a una multitud, Jesús no es la persona que dice, entre más, 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 más amorra, necesitamos muchísimo, no, Jesús dice, son doce, el doce es un número pequeño, es un número, de que no son muchos, con doce hizo una obra grande, con doce llevó una evangelización, con doce llevó una predicación grande, a veces ustedes y yo, no nos queremos sumar, y entonces Dios no nos va a obligar, Dios no nos va a decir, pero usted tiene que hacerlo obligado, no, lo bueno somos más, y llegó la hora de evangelizar, lo que yo siempre le digo, significa, que con los pocos, que estamos trabajando, somos pocos, pero buenos, somos pocos los doce, pero estamos llevando, la palabra de Dios, Jesús no necesita cantidad, necesitas que usted se ponga las pilas, y ya, necesita que usted tome la decisión de hacerlo, los envió de dos en dos, a los doce los dividió, en seis grupos, de dos en dos, oigan, Jesús llamó a los doce, y los envió de dos en dos, fíjense, que estos doce, se fueron de dos en dos, de dos en dos, para que se acompañaran, no, para que pelearan, de dos en dos, para que rezaran el uno por el otro, de dos en dos, para que estuvieran acompañados, para que se ayudaran, para que trabajaran en grupo, de dos en dos, para que no se le olvide, que tiene un prójimo, a otra persona, y entonces, dentro de la iglesia, nos vamos a encontrar, con personas, que no saben trabajar en equipo, que no saben trabajar con el otro, que no saben trabajar de dos en dos, es que yo no estoy de acuerdo, con lo que hace él, es que yo no estoy de acuerdo, con este, a mí no me gusta este don, a mí no me gusta como él canta, a mí no me gusta como él lee, yo creo que la iglesia, tiene que ser así, no, la iglesia es de dos en dos, la iglesia tiene muchos carismas, muchos dones, y ustedes y yo debemos aceptarlos, y ustedes y yo debemos recibirlo, cuando hay de esos dos en dos, que se le olvida, cuáles son las normas de la iglesia, entonces viene una corrección, entonces hay personas que le dicen, yo creo que la emisa debe ser así, punto, esa es su manera de pensar, pero usted debe pensar en ese dos en dos, es que yo creo que los cantos deben ser así, de esta manera, pero usted debe pensar de ese dos en dos, es que yo creo que la forma de gesta, está aquella, usted tiene que pensar, que el envío que hace Jesucristo es de dos en dos, oigan, les dio poder sobre los espíritus inmundos, de esto hablábamos en esta semana, el poder que Jesús le dio a los apóstoles, sobre los espíritus malos, los espíritus malos son para expulsarlos, para correrlos, para sacarlos, no para dialogar, los espíritus inmundos, tenemos un poder para sacarlo, para expulsarlos, y entonces este dos en dos, indica que dentro de la iglesia, usted se encontrará con esos espíritus malos, que van a atacar, que van a atormentar, que van a buscar la forma, para que usted no siga adelante, y Jesús dice, a esos espíritus inmundos, hay que sacarlos, paticas paquete tengo, váyanse de aquí, les mandó una orden, que no llevaran nada para el camino, miren, para ir a predicar, Jesús nos dice, tienen que tener doctorados, tienen que tener magistrados, tienen que tener tantas licenciaturas, tiene que, no, 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 le dio poder, sobre los espíritus inmundos, y lo mandó de dos en dos, y escuchen bien, y, 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 les dijo, no lleven nada para el camino, no lleven nada para el camino, el misionero, no debe colocar excusas, para ir a predicar, ustedes y yo tenemos un mandato de Jesucristo, de no llevar nada para el camino, el camino que vamos a transitar, es un camino de predicación, y no debemos llevar muchas cosas, no debemos llevar muchas cosas, hoy día los misioneros se van con todo, pero no llevan la biblia, hoy día los misioneros se van con todo, pero no llevan el santo rosario, hoy día los misioneros se han preocupado, de llevar libros, de llevar cuadernos, de llevar apuntes, pero no se preocupan, de llevar la palabra de Dios, y Jesús dice que el misionero no debe llevar nada para el camino, nada que le estorbe, y ahorita vamos a ver una lista, cuando Jesús dice, no lleven nada para el camino, nos invita a ir sencillos, nos invita a ir ligeros, nos invita a ir de la mejor manera, para que ustedes y yo, podamos llevar la palabra de Dios, con amor, con cariño, para que ustedes y yo, podamos llevar la palabra de Dios, con tranquilidad, necesitamos no llevar tantas cosas, miren cuántos misioneros y misioneras, llevan un maletín full de muchas cosas, pero no llevan a Cristo en el corazón, no llevan la palabra de Dios, no llevan las sagradas escrituras, no llevan la oración el santo rosario, escuchen, que lo que no hay que llevar para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias, y una sola túnica, Jesús los mandó de dos en dos, los mandó no significa, que le dijo váyanse dos días, váyanse un año, váyanse a la predicando, los discípulos estaban con él, y le dijo vayan un momentico a predicar, llévense su bastón, llévense su sandalias, y una sola túnica, váyanse a trabajar, los discípulos que estaban, los doce que estaban con Jesús, tenían que ir y tenían que volver, y no eran que se iban a quedar largos días, y no eran que se iban a quedar semanas, meses, y entonces Jesús los invita a andar ligeros, y fíjese, en la misión es muy difícil, aquí en Venezuela, en el seminario aprendí un refrán, que decía, al misionero se conoce por la maleta, al misionero se conoce por la maleta, cuando ustedes y yo vamos a misionar, debemos llevar poco equipaje, no tanto, Jesús le dijo a los apóstoles, para que llevan equipaje, para que llevan dinero, para que llevan cosas innecesarias, en la hora de predicar, váyanse a predicar, váyanse a llevar la palabra, váyanse a llevar las sagradas escrituras, y entonces Jesús nos invita, a concentrarnos en lo que tenemos que hacer, los apóstoles los doce, tenían que ir, y tenían que volver, tenían que ir a predicar, tenían que ir a llevar, la palabra y tenían que volver, y eso le digo vayan, no lleven nada que les estorbe, a ustedes le va a estorbar el pan, le va a estorbar la mochila, le va a estorbar el dinero, solamente llévense en el bastón, llévense las sandalias y una sola túnica, Jesús quiere que ustedes y yo, en el momento de ir a predicar, no estemos tan cargados de cosas, que estemos ligero, por ejemplo usted se va al trabajo, y usted quiere predicar la palabra, ay es que yo no predico la palabra, porque no traje dinero, para que necesita el dinero para predicar, es que yo no predico la palabra, porque no traje comida, porque no traje ropa, papá cámbiame, la ropa no es la que va a predicar, el dinero no es el que va a evangelizar, la comida no es la que va a llevar la palabra, lo que vamos a predicar somos nosotros, no coloquemos peros a la hora de predicar, muchos misioneros, muchos predicadores, muchos cristianos, se preocupan solamente, por llevar las cosas materiales, pero no se preocupan, por llevar un espíritu preparado, cuando usted vaya a predicar, cuando va a evangelizar, confiésese, haga oración, prepárese espiritualmente, para que entonces, nosotros andamos tan preocupados, de cosas exteriores, de cosas exteriores, yo no predico la palabra de Dios en mi casa, porque usted sabe padre, quien me va a pagar, porque usted sabe padre, quien me va a dar algo, porque usted sabe padre, que a mí me amió no, Jesús dice vayas a predicar, y los envía de dos en dos, y no es que usted necesita, padre me voy de misiones, yo no sé para qué país, me voy de misiones, yo no sé para qué lado, para qué nación, no, predica ahí en tu entorno, predica ahí en tu familia, padre que yo no predico, porque no tengo un título, no tengo esto, no tengo estudio, no tengo, no predica así como sabe, a usted le enseñaron el Padre Nuestro, la de María, sí, a cuántas personas se los ha enseñado, a usted le enseñaron a leer la Biblia, a cuántas personas le has enseñado, a leer la Biblia, a usted le enseñaron a hacer oración, sí, a cuántas personas tú, le has enseñado a hacer oración, a usted le enseñaron los caminos de Dios, sí, a cuántas personas tú, le estás enseñando, esos caminos de Dios, Jesús nos enseña hoy en su palabra, que el misionero, que el que predica, que el que lleva la palabra, no necesita de tantas cosas, necesita es enseñar lo que ha aprendido, y le dijo, miren donde hay que predicar, cuando entren en una casa, quédense en ella, hasta que se vayan de ese lugar, si alguno en alguna parte, no los reciben y los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse en el polvo de los pies, como señal de advertencia para ellos, primero, cuando entren en una casa, donde tenemos que ir a predicar, en las casas, y donde tenemos que predicar, en el primer lugar, en mi casa, en tu casa, en nuestra casa, a veces a nosotros, se nos olvida ir a predicar, en nuestras casas, y no estamos predicando, en nuestros hogares, y por eso Jesús hoy nos recuerda, tus hijos ya saben orar, tus hijos ya se casaron, tus hijos ya hicieron la primera comunión, la confirmación, ya están confesados, ya están confirmados, tus hijos ya saben ir a la misa, en tu casa ya se predicó la palabra, yo no padre, aquí nadie ha venido a predicar, y que estás haciendo tupe a su blog, o que no estás trabajando, que estás haciendo tu católico chimbín, que no estás llevando la palabra, en tu casa debes predicar, y me llama la atención, cuando Jesús dice, si entran a algún lugar, y no lo reciben, sálganse de ahí, y sacúdanse en el polvo de los pies, en señal de advertencia, que significa, que cuando ustedes y yo, estemos predicando, y algunas personas, algunos hermanos, no quieran recibir la enseñanza, debemos salirnos de ese lugar, debemos apartarnos de ese lugar, sacudirse el polvo de los pies, significa, que ustedes y yo, no debemos aprender, las malas mañas de esa gente, no debemos aprender, las malas cosas de esa gente, si llegamos a una casa, vamos a predicar, a evangelizar, y no reciben el mensaje, por el contrario, reciben el pecado, cuando rechazan el mensaje, esas malas cosas, ese mugre, ese polvo, esa basura, que esas personas tienen, no debemos practicarlas, no debemos vivirla, hay que sacudirlas, ustedes y yo, vamos a predicar, y aprendemos las malas costumbres, ustedes y yo, vamos a evangelizar, y aprendemos las malas cosas, y Jesús dice, el polvo, el mugre, esas cosas malas, hay que botarlas, no hay que llevarnos la sacudance, ese mugre, en señal de advertencia, que ustedes y yo, influyamos positivamente, en las personas, que ustedes y yo, prediquemos la palabra, y la gente aprenda, las cosas buenas de nosotros, pero que ustedes y yo, no aprendamos las cosas malas, me voy a predicarle a los borrachos, pero para predicarle a los borrachos, tengo que convertirme en un borracho, no señor, que es eso, me voy a predicarle a los drogómanos, pero para predicarle a los drogómanos, entonces tengo que convertirme, en un drogadicto, no señor, que es eso, sacudanse en el polvo de los pies, me voy a predicarle a los brujos, entonces me tengo que convertir en un brujo, me voy a predicarle a los chismosos, me tengo que convertir en un chismoso, me voy a predicarle, a cualquier persona, y me tengo que convertir en una persona como ellos, para que pueda aceptar el mensaje, pues no, Jesús dice, hay que sacudirse el polvo de los pies, hay que sacudir las cosas malas, en señal de protesta, yo hoy predico, no quisieron aceptar, me sacudo el polvo de los pies, no quisieron oír, me sacudo el polvo de los pies, y eso es una protesta para ellos, los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, que fueron a predicar, el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos, y los curaban, y cuando ustedes y yo predicamos la palabra de Dios, y cuando ustedes y yo llevamos el mensaje, los enfermos son curados, en el nombre del Señor, que la palabra de Dios nos ayude a comprender en este día, que ustedes y yo debemos tener, las manos en la obra de Dios, y debemos trabajar, debemos predicar, que ustedes y yo influyamos positivamente en el mundo, que ustedes y yo seamos, esa luz que alumbre la mente y el corazón de mucha gente, pero que no nos dejemos engañar, que no nos dejemos meter gato por liebre, que no caigamos en los errores que el mundo tiene, que se llaman vicios, que nos pueden destruir, que nos pueden acabar, que nos pueden dañar, que la palabra de Dios habite en nuestros corazones, amén. El Señor esté con todos ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre, amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe, les habló el Padre Marcos Galvis, un feliz día para todos, los quiero mucho, nos vemos mañana, adiós mediante, a la misma hora, por el mismo canal, no falten, los esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis, no se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanzas, de temas de la palabra de Dios, también vas a recibir el Evangelio del día, luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puedes seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis, estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.